Aquí estamos los cuatro mosqueteros, preparados para una nueva aventura. A ver qué tal. Estaremos en el Josep Maria Black. Vamos chavales. Vamos chavales. Saludar al público. Un descansito. Vamos. Vamos. Mariolán, Mariolán Incorpora Carlos, incorpora Carlos, ahí está Seguido Allí, a un mes de noche, como se ve, es bueno Vamos atrás, el refugio y el tronco de la construcción Música Música ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cresteando en Álex vamos a subir primero al monastero que hay que subir toda esta cresta espectacular ahí vemos a Josey y a Carlos que se han quedado en el Collado lejos a Jesús cresteando en el Collado en el monastero ¡Gracias! 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 Una grimpada, ¿no? Pero ya la tenemos. ¿Tenemos que subir? Sí. ¿Tenemos que ir a unos 200 metros? Mero. ¿Tenemos que ir a unos 200 metros? Venga. Buena caída ahí, ¿eh? Ya ves. No tenemos, ¿va? Aquí estamos, ¿vale? El lástima del Peguera. Esto va porque ya lo sabéis, ¿vale? Porque se puede apoyar con todo a mí. Ares terminando la bajada del Peguera. Ares terminando la bajada del Peguera. Ares terminando la bajada del Peguera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba la pila, coño! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Tú también o qué? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.